No tengo tiempo pa' perderlo Noche de pesadillas, escalofríos Y te no cogeré el sueño De querer reventar, pero no poder hacerlo De que me duela todo y de sentirlo hasta en los huesos Con la droga en los huevos Y mi hermano corriendo He podido hacer de todo, pero no lo celebro Es tres hielatos 33, me deja sin ver Menuda noche mujer, tengo tus marcas en mi abdomen Puta soy de piedra como un dolmen Solo os pido calma y tener paz por las noches Mis perros tranquilos atacan como rottweilers Tengo tres contos y que no sufran por nadie Doy hasta la polla de sufrir con tantos nightmares Tengo hermanos enganchados, barras y cerveza en el parque Estamos en Joulos Loco desde los 15 Yo quiero que le vaya todo bien a mi frate Cabi bajo con los cascos y el corazón nos late Que tú no sabes de dolor, amor, no aguantarías tus cadres Que estás jodido con los trocolos, los abraza mi madre Si me tocan los cojones, puta Only Danger Lo saben el Bill y el Toto Gozando en mala gueto, no me pido de vosotros Con el Andrés a muerte desde los tres Ahora lleva el 23 Juan es como el Poco, puta yo sigo roto Que cojones te piensas que con un par de besos y de cerveza se me pasa Tengo la cabeza en otras cosas Y la verdad es que no se me pasa No, 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 no Gracias.